El Alcovenda Rugby viaja a Sevilla para enfrentarse al Cajasol Ciencias. Será el domingo a las 12 y media en el campo de La Cartuja. En estos momentos el equipo prepara a todo ritmo la cita que será fundamental para los alcovendenses. De momento todo indica que tras lo visto hasta ahora el conjunto tiene miembros suficientes para lograr una vez por todas traerse a casa la victoria.